Hola Atmanicos, bienvenidos a Atman Games Bueno, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo reto de Rayman Legends Bueno, ahí tenemos la recompensa, vamos allá, vamos al reto diario A ver que tal se nos da, aquí lo tenemos, quedan 13 horas para que termine Y bueno, a ver que tal se nos da este, a ver si conseguimos algo más que bronce Bueno, vamos a ver, parece que va de fosa Bueno, vamos a ver, vale, hay que recoger 150 loons lo más deprisa posible Bueno, pues vamos a ver, esto es bastante parecido a los que hemos visto anteriormente Aquí yo creo que no hay trampas, por lo que creo No, como veis, bueno, ahí tenía que haber estado un poco más atento, no pasa nada Vamos a intentarlo varias veces Si esto yo creo que os puede recordar al, bueno, a otro que jugamos aquí Otro que jugué con mi chica Y bueno, a ver que nos fue bastante bien, ahora yo me estoy metiendo un poco la pata Pero bueno, vamos a ver, estamos tardando mucho, ansiado 105 Bueno, ahí me ha dejado bastante No debería haber llegado hasta aquí Bueno, pues sí, estamos perdiendo muchísimo tiempo Bueno, no pasa nada, un minuto vamos a intentarlo otra vez Para que se sale mejor, vale Hay que ir despacio, pero tampoco muy despacio Para que en tiempo pase lo más deprisa posible Vamos a ver ahora Bueno, aquí sí Ah, bueno, ahí se nos ha pasado ese Estos no, estos no Y este también se escapó Vale, esos los hemos cogido completos Aquí también Ah, ese salto nos ha fastidiado un poco Aquí lo hemos cogido todos rosas Y bueno, ahí la mano siempre Bueno, lo que lo hace con la mejor intención, ¿no? Nos ha fastidiado Vale, ahí Al límite Pues yo creo que llevamos peor tiempo, ¿eh? Llevamos peor tiempo Sin nuevas dudas Sin nuevas dudas Es que hay que procurar no perder mucho tiempo Obviamente eso es lo ideal, ¿no? Hacerlo en el menor tiempo posible Pero bueno Ahí lo tenemos Claro, no hemos conseguido superarlo Vamos a intentarlo una vez más A ver si esta vez Bueno, a la tercera va la vencida, eso dicen Vamos a intentarlo hacer lo más deprisa posible A ver si ahora va mejor Vale, ahí Nos conocemos algún truquito Más o menos por donde iban los tiros A ver, ahora Bueno, ahí Más o menos Ahí también Ahí no hemos cogido Esos de ahí Que eran bastante fáciles Hay muchos que son fáciles Pero que no te los esperas Vale, como esos Y aquí, bueno Hay que dividirse un poco, ¿no? Aquí no No quería bajar No quería descolgarse Como aquí Eso Bueno, puede fastidiar bastante Puede sacar de quicio a muchos Porque, claro Hay veces que Que sí que te quieres descolgar Pero Rayman está muy a gusto ahí, ¿no? Colgado Y bueno Ahí se complica la cosa, ¿no? Bueno Pues no hemos conseguido mejorarlo significativamente En apenas Unos Dos segundos Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir ¡Vamos a dejarlo por aquí! ¡Gracias!